Música Una línea de ropa para mujeres y diversidades sexuales. Tenemos 21 técnicas de manualidades y artesanías. Música Produciendo chocolate de mesa 100% natural. Entonces todas tenemos nuestras gallinas, lo que queremos es masificar esa producción. Música Aprendí a elaborar lo que es las arepas, arepas de maíz. Todo eso empecé a implementarlo y empecé a trabajar de casa a casa. Es un lugar donde a través de la cultura, el arte y la pedagogía hablamos de feminismos. Son proveedoras en diferentes organizaciones de la preparación de alimentos. Este emprendimiento consiste en la fabricación de calzado elegante. Vendo los pollos y con eso reúno para comprar el maíz para mantener a las demás. Porque queremos mostrar nuestro bello entorno, nuestro bello territorio. Música Donde hay mujeres emprendedoras, campesinas, madres de familia, gente con grandes sueños, pero también con grandes necesidades. Música Poder salir adelante. Generar empleo. Es darle alegría a las personas que nosotros les damos de alimentación. En donde pueda manejar mi propio horario, en donde pueda manejar mi propio tiempo. Y poder yo ir a buscar a mujeres que empiecen a trabajar junto conmigo y que ellos puedan generar algún ingreso para llevar su sustento al hogar. También sensibilizar a los visitantes sobre el cuidado de las aves y del medio ambiente. No vamos a enriquecernos con esto, pero sí vamos a poder solventar algunas necesidades que en este momento tenemos todas. Música Sostenibles para su vida. Música